No debo sentir, no debo sentir, no puedo sentir. Tu destino está decidido. No, si el diablo te estuvo a cometer este pecado, también probará que le perteneces. ¡Esto hay que apuntarlo! No te matarán para nada las lágrimas ni los suspiros. Dios, aquí, aquí vas a encontrar a la divinidad. Solo Dios te va a escuchar. ¡Prostituta! ¡Me deshonraste frente al hombre más puro de nuestra santa iglesia! ¡No voy a olvidar este insulto! Ya vas a quedar aquí. ¡Por el resto de tu vida, polio! ¡Hasta que te pudras! Todavía no me acostumbré a la humedad de este calabozo. Y ya tengo un frío. Pronto, pronto, vas a estar fría y no vas a sentir nada. Usted es sierva de Dios. Se cree santa y me tortura como un demonio. Solo quiero purificarte, aprovechar, aprovechar el tiempo que te queda. Tu dolor, hija. A tu dolor no morirá, aunque yo esté muerta. Llora, hija, llora, llora. Así llora, piensa de Dios, que tenés motivos para sentirte afligida. Pero pronto, pronto, muy pronto, vas a tener una vida dichosa en el otro mundo. Tenga compasión de mi hijo. No cometió ninguna falta. No se puede permitir vivir con la criatura, con la servida de este calo tan monstruoso. Engendrada en el perjurio. Prodigio de vicio, sin duda. Dejó que muera de mi chapa. Hija, hija, rogale, rogale al Señor que la muerte te alcance antes de parirlo, porque nadie te va a ayudar en el pasto cuando estás sola. 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 Sola, Inés. Absolutamente sola. Sola, hija. Sola, Inés. Sola. 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 Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Nos vamos a separar para el tiempo. ¡Santo Dios! Voy a buscar al hermano Montichardo. ¡No! No lo hagas. Nadie puede curarme porque quiero morir. ¿Pero qué hiciste? Mi muerte va a preservar una vida que es valiosa para el mundo. Y más querida que mi propia vida. Desequilibrar por mí. Tengo que morir. Ya no acabamos con la devoción que se ofrece a un santo. Deseamos ser su pueblo. Mis besos se queman con amor. ¡Ambrúcido! Y debe ser correspondido con amor. Si sigo viviendo, su ejemplo se prenderá irremediablemente. De mi avanzada por ti. La muerte es mi único camino. ¿Qué es necesario que vivas? Vivir para causar la destrucción de los dos. ¿Qué puedo hacer? Nada. Es tarde. Ya congelé mi dulce verano. ¡Amor! Un solo minuto que pasé con mi amor vale más que todas las horas de tu vida. Dios... Pude diferenciar el bien del mal. No me abandoné. No me abandoné. No me abandoné hasta las que se hablan. No me abandoné. 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 No se preocupe, es solo un dolor de cabeza, ya se me pasará. A pesar de su maritarse la ve encantadora, tan bella como a su hija, es más, me parece una hermana. Qué loco es usted. Exagera. Si estoy excedida de peso, ¿una taza de té? Con mucho gusto. Querido joven, disculpe que sea tan directa, pero es algo que me caracteriza. Antonio, es lo único que me queda en el mundo, es mi sol, es por eso. Es cierto que no le voy a permitir que ni usted ni nadie la haga sufrir, así que no lo tome a mal, pero le pido que se retire inmediatamente, ¿entendió? Señor, usted no me conoce. Mis intenciones son serias. Estoy enamorado de su hija y deseo que sea la mujer más feliz del mundo. Es usted ser un toro incorregible. ¿De qué hablas aquí? Tu madre me señalaba esta especie de alegría de vivir que tengo. Esta sonrisa me viene de familia. Ya bueno que Dios lo tenga en su santa gloria. Dicen que era igual que yo. ¿Por qué su amor ya? Sí, de muy buen amor y siempre optimista. Él murió hace poco. Él es de una pequeña suma de dinero, lo cual me da un respiro para poder casarme. ¿No pasa por casarse? Creo que el amor de mi vida es tan cerca. Devemente es usted, joven y Juan, que mi difunto marido se enamoró locamente de mí y de un día para el otro pidió mi mano. Y me propuso casamiento. ¿Cuántos momentos me dice? Pero el amor existe, no es una quimera. Solo hay que saber reconocerlo y volverse inimigo. No es tan fácil, joven. Si supiera cuántas angustias padecimos. Más, el reto de eso no desea escuchar tu historia. Cierto, cierto. Últimamente estoy muy sencilla. No soy único. Antonio es la mejor manera de ir conociéndolo. Y poder sentirme de la familia. Si supiera las penurias económicas que pasamos. Mi marido no tuvo suerte y mi suegro nos odiaba. Pero el amor al final todo lo puede, ¿verdad? Qué romántico es usted, joven. No, 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 no. Me hiciste mal otra vez. Es que es imposible borrar esas imágenes. Mi suegro, mi suegro narró un coplo que más quería. Fue muy doloroso para mí. Ahora los veo tan jóvenes y llenos de vida que el pasado vuelve a mi memoria irremediatamente. Te lloro de nada. Ya va a pasar, a recordar las palabras de la madre. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Me dio tanta paz. Sus palabras me acariciaron. Es su voz. Su voz. Era como si la conociera desde siempre. Esperanza no podrá que esta naga nadie. No como aquel viejo gordo que mi cofeta va a comer allí. ¡Hijo! ¡Ah! Era muy bien. Te se voló un poco desagradable, cierto. Pero con un corazón muy noble. Se siente mejor, ¿verdad? ¡Sí, sí! Le volvió el toro a la mejilla. ¡Cierto! Y ahora se le disculpa. Deseó dormir un poco para recuperar fuerzas. Por supuesto, lo mejor que puede hacer. Luego pasaré a visitarte. Eso es que es muy amable. Es lo mismo que tú haces por vos. Adiós. 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 Qué encantador, ¿no, mamá? No se sacaba los ojos de mis hijos. ¿Qué habrá visto en mí? Somos humildes. ¡Oh! Por eso, hija. Es el Lorenzo. Es un peligro para vos. Ya hizo de ella en tu corazón. ¡Ay! No te interesará más. Son muy sensible y vulnerable. Pero confío en que tendrás la fuerza suficiente para cerrar tu pecho a cualquier sentimiento. ¿Verdad, hija? ¿Verdad? Sí, mamá. Ahora sabe. Sabe bien que nadie te va a cuidar como mamá. No te va a cuidar como mamá. No te va a cuidar como mamá. No te va a cuidar como mamá. Ambrosio. Dios te salvó. El amor lo hizo, Ambrosio. Mi amor. Mi amor es usted. Alma peligrosa que sos. Definido eres mi vital. ¿Qué adicto querés sumergirme? Ambrosio. El amor no tiene culpables. La pasión no tiene culpables. Está prohibido amar. Un mundo alto. Ambrosio. Ambrosio. ¿Qué mandamiento le pide hacerlo? ¿Qué? Lo antinatural. Es el voto de castidad. El hombre no fue hecho para el celuazo. Ambrosio mío. Si la voz proscila, Dios no lo hubiera hecho tan dulce. La vida muere si lo crees. No. 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 El primer que tiene la entera. No. El único camino para deshacerse de la tentación es seré a ella. Si tratás de resistir, te vas a enfermar. El placer pertenece a la naturaleza. Dejá de llevar por tus impulsos, ambrosios. Yo te voy a enseñar la felicidad. Amén. Voy a vivir para vos. Ya no somos dos. Somos uno. ¿Cómo vivirías sin ti? Te voy a dar lo diario en Poblada. Vamos, 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 vamos. Todavía tenés mentiros del ser tuyo, el monje. Sacalo, sacalo. El monje que tengo para vos. Bajá al mundo de los mortales. ¿Sabés? Sentí, sentí, sentí. ¡Viva, vamos, Dios! ¡Viva, vamos, Dios! Ahora sí. Tus sentidos están eliminados. Nuestro pacto está sellado. El dinero y lo falso ya pasó. Será hora de seguir el curso de las cosas. Me ayuda, Saraje. Me invita el alma. ¡Viva, vamos, Dios! ¡Viva, vamos, Dios! ¡Viva, vamos, Dios! ¡Viva, vamos! ¡Viva, vamos! Tengo que pagar con mi vida esos momentos de placer, tengo que ser castigado.